¡Tenemos que comer más! ¡Y más! ¡Y más combustible! ¡Pero, papá! ¡Demasiado! ¡Le vas a decir! ¡Eh, campeón! ¿Me decimos con todo esto? Va. Mamá, tenemos algo muy importante que decirte. ¿Qué? Tú, tu vida. ¿Vas a ser abuela otra vez? ¡De verdad! Sí, de verdad, va a tener otro nieto. Gardenia y yo estamos embarazados. ¡Ay, hija! ¡Felicidades, Antonio! ¡Ay, qué felicidad! Mamá, ¿por qué están tan felices? Porque vas a tener un hermanito, mi amor. ¿Voy a tener un hermanito? Sí, campeón. Y ya no vas a ser el único en esta casa. Ya no vas a estar solo. Porque este bebé que viene en camino viene a hacernos felices a todos. ¿Van a jugar con él? Sí, mi amor. ¿Vas a jugar con él, mamita? Sí, voy a jugar con él. ¿Pero no son felices conmigo? Sí, mi amor. Pero con la llegada de tu hermanito vamos a estar todos muy felices y vamos a poder jugar padrísimo. Sí. Yo no quiero a ese hermanito. ¡No lo quiero! ¡Sí! Marquitos. Marquitos, hijo. ¿Qué haces ahí? Mi amor, no te pongas así. Tu hermanito viene para estar contigo y para estar con nosotros. Yo no quiero que venga mi hermanito porque ya no me van a querer. A ver, campeón. Campeón. Quiero que sepas que nosotros nunca te vamos a dejar de querer porque tú eres nuestro hijo. Sí, mi amor. Tú eres nuestro amor. Nuestra vida. Nosotros te amamos mucho. ¿Jamás me van a dejar de querer? Mi cielo, nunca, 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 nunca te vamos a dejar de querer. Yo te amo con todo mi corazón. Eres el amor de mi vida. Nosotros nunca te vamos a dejar de querer porque venga un hermanito nuevo en camino. Al contrario, te vamos a querer mucho más. Todos tenemos hermanos y los hermanos se quieren y se aman mucho, ¿verdad? Es más, ¿por qué no vemos una película de hermanitos? ¿Quieres? ¿Sí? Le decimos a la abuela que te prepare palomitas. ¡Ay, palomitas! Grítale, grítale. ¡Abuela! ¡Vamos! ¡Vamos, grítale a la abuela! ¡Sí! Joven, la lección es el regalo, ¿eh? Mira cómo lo tiene de divertido. Mamá. Voy por ti. Sí, mi amor. ¡Ay! Marcos. ¿Qué pasó? Marcos, me lastimaste. Marcos. Bájate de ahí. Bájate. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te le subiste así a tu hermanito? ¿Qué no ves que lastimas a tu mamá y a tu hermanito? No quiero que lo vuelvas a hacer, ¿entendiste? ¿Estás bien, mi amor? Ay, sí. ¿Cómo estás, bebé? Sí. ¿Cómo estás hermoso? Mamá. 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 ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué haces aquí? ¿Quieres dormir contigo? No, Marcos, no puedes dormir conmigo. Ya te dije que puedes lastimar a tu hermanito. Vete a tu cuarto. Pero ya quiero dormir contigo. No, mi amor, ya te dije que no. Vete a tu cuarto, por favor, hazme caso. A ver, mi amor, déjalo que duerma aquí con nosotros. Sí, mira. ¿Qué haces, Marcos? Yo me duermo aquí para no lastimarte. No, no te puedes dormir ahí. Esa cuna es de tu hermanito. Anta, no sé, yo me duermo. Eh, Marcos, a ver, no te vas a dormir en el suelo. Ven, ven para acá. A ver, mi amor, déjalo que se duerma aquí con nosotros solo esta noche, ¿sí? Está bien, solo hoy. Si me da un golpe y lastima al bebé, va a ser tu culpa, Antonio. Ah, bueno, pues para que eso no pase, mira. Él se va a dormir de este lado mío y yo aquí a medias y entonces, pues, no va a pasar ningún accidente y todos felices y contentos. Sí, no voy a dormir con ustedes. Sí, campeón. Consciente, lo que haga todo lo que quiera. A dormir. Me gustaría mucho llevarme a mi nieto, hija. Pero bien sabes que trabajo. No estoy todo el día en la casa. Claro, si me saliera de trabajar, podría cuidarlo. Sí, sí. Ay, perdón, ma. Tienes razón. Me dejé llevar. Se me olvidó que tú trabajas. Y, ma, no es que no quiera a mi hijo. Tú sabes cuánto lo amo. Pero, pues, ya una vez me lastimó y, pues, ahora con ocho meses, pues, tengo que cuidar el embarazo. Mira, yo puedo cuidarlo saliendo del trabajo. Puedo venir, me lo llevo al parque, pero sería solo por la tarde, mi amor. En la mañana sí tienes que cuidarlo tú. Sí, ma, y te lo juro que eso es lo que hago, pero es que cada día me cuesta más trabajo. Marquito se pone súper berrinchudo. Y mira, nada más ve que me tocó el vientre y mira, mira, tú ve cómo se pone. Mira mi pancita, mamá. ¿Lo ves? Y tú sabes cuánta comezón da la panza en el embarazo. Ahora resulta que no puedo ni acariciarme ni rascarme y, pues, mucho menos hablarle al bebé porque Marquitos se pone así y mira cómo se pone. Ven, mi amor. Ven, hijo, pues, mi amor. No, yo quiero estar con mi mamá. Ay, Marcos, Marcos, me estás lastimando. Bájate, ¿sí? Por favor. Ven, ven conmigo, hija. No. Ven, hazte para acá. No, yo quiero estar con mi mamá. ¿Ya no me quieres? ¿Ya no me quieres? Mamá, necesitamos encontrar una solución. Por el bien de Marcos, por mi bien y por el bien del bebé. ¿Pasa algo, amor? Ay, hablé con mi mamá. Y a ella se le complica mucho ayudarme a cuidar a Marcos antes de que tú llegues y lo cuides. Mi amor, la verdad es que ya me cuesta mucho trabajo cuidarlo. Ya tengo ocho meses, me siento cansada. Todo el día estoy atrás de él recogiendo sus cosas y ya no puedo, ya no le aguanto el ritmo. Mi amor, es que no puedo estar todo el día atrás de él. Y tampoco puedo dejar que él esté encima de mí. Lo he estado pensando mucho, Antonio. ¿Y? ¿Qué pensaste, Gardenia? Mi amor, yo creo que es hora de meterlo al kinder. A ver, quedamos que no le vamos a meter... Mi amor, solo así voy a estar tranquila y en paz. En serio, Antonio, no puedo dormir durante el día. No me puedo acostar en el sillón a descansar un ratito porque llega Marcos y se pone encima de mí. Mi amor, me da miedo que un día brinque fuerte y que vaya a pasar algo malo. Mi amor, evitemos un accidente. Apóyame. Mira, amor, la escuela está aquí cerquita. Puedes ir y hablar con la directora para que lo acepte. Por favor. Mi amor. Aquí hay muchos juegos y muchos niños. ¿Y vas a ver que te van a dar muchos dulces y pastel? A mí me gustan mucho los pasteles, papá. Ah, bueno, pues aquí te van a dar muchos. Ya vas a ver que te la vas a pasar muy bien. Hola, buenos días. Aquí le traemos a nuestro hijo Marcos Landín. Marcos Landín, muy bien. Déjenmelo, por favor. Ven. Ándale. No quiero, por favor. Entra. Cuando salga de trabajar, venga, ¿por qué? No, no quiero. Mi amor, no quiero que me dejen. No me dejen. No quiero. Maestra, ¿le puedo dejar la lancha? No me dejen, no quiero. Por favor, no me dejen. Entra. Por favor, no me dejen. Papá, mamá, no me dejen. De verdad. No me dejen. ¿Sabes? No. Ya estamos emocionadísimos porque ya vas a llegar aquí a casa y te con nosotros. Sí, mi vida, ya te estamos esperando. Tu papito te trajo muchos regalos. Muchos. Y va a haber más, va a haber más. Mamá, papá, quiero jugar con ustedes. Ahorita no, mi amor. Tu papá y yo estamos ocupados adornando el espacio de tu hermanito. Mira, ven campeón. Ven. Tu hermanito ya casi va a llegar y le tenemos que tener bien bonita su camita. Así que, pues, te va a tocar hoy jugar solo. ¿Está bien? ¿Sí? Quiero jugar con ustedes. Pero ahorita no tenemos tiempo, campeón. Así que tú te vas a portar bien, como buen niño que eres, y vas a ir a jugar tú solito, ¿sí? Ay, mira, mira, mira. Mira, se está moviendo. Ay, ya se me sentiste. Mira. Ay, mi amor. Ya todos te queremos conocer. Mamá. ¿Qué pasó, Marcos? Mi amor, vete a jugar a tu recámara, por favor. Deja de estar molestando. Pasa conmigo. Marcos, es una orden, vete a tu cuarto. Mamá. Marcos. Marcos, vete a tu cuarto. Es una... A ver, chaparro, obedece a tu mamá. No quiero que vengas a mi casa. ¡No quiero! Marcos, 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 me estás lastimando. Mi amor, ¿qué te dije? ¿No te pedí que te fueras a jugar a tu cuarto? ¿Eh? ¿Y ese carrito? ¿Por qué agarraste el juguete de tu hermanito? Marcos, tú tienes tus juguetes, mi amor. A ver, ven acá. Cada uno tiene sus juguetes y tienes que respetarlo. Así que deja de estar jugando con las cosas de tu hermanito. ¡Ándale! Marcos, vete a jugar a tu cuarto. Marcos, te estoy hablando. Vete a tu cuarto. Hija, déjalo jugar. No, mamá. Tiene que empezar a respetar. Él ya sabe cuáles son sus cosas. Y no imagínate, va a llegar Uriel y van a empezar los problemas de verdad. Marcos, vete a tu cuarto, por favor. Te estoy hablando en serio. No quiero a mi hermanito porque lo quieres más, Cami. ¡No quiero que venga! ¡No quiero! Vámonos a tu recámara. Obedece, por favor. ¿Sabes qué? Te estoy hablando de verdad. Marcos debe de aprender que ya no va a ser el único. Y ya van a ser dos. Pues ni modo, suegra. Oye, ma, ¿me puedes ayudar para empezar? ¡Gardenia! ¡Gardenia, mi amor! Mi amor, Gardenia, Gardenia. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! No, mi amor, mi amor, mi amor. ¡Hija, por favor! ¡Por favor, rápido! ¡Rápido! ¡No, hijita! ¡Por favor! ¡Eh, ayuda! ¡Por favor, llamen! ¿Cómo están, doctor? ¿Cómo están mi mujer y mi hijo? Lo siento mucho, Antonia. Tanto Gardenia como el bebé están en peligro de muerte por la caída en la escalera. ¡Ay, mamita! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres